Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión preparamos chocolate con nuez y caramelo que son riquísimos y muy fácil de preparar y económicos. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar una taza de chispas de chocolate. Este es chocolate semi amargo. Tengo una taza aquí de nuez. Estas son mitades de nuez. Y caramelos de leche. Vienen así envueltos en un papelito. Estos son de los que son así como chiclosos, no es caramelo duro. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a derretir el chocolate. Aquí tengo agua calentando. Sobre ese recipiente lo vamos a poner para que se vaya derritiendo. Y los caramelos los vamos a meter al microondas por unos segundos para que se derritan un poco. Ya que se derritieron, aquí este del centro se me derritió de más, lo que vamos a hacer es que con un cuchillo le vamos a poner así en el centro de la nuez, cuidando de no quemarnos. Bueno, este no está muy caliente, pero si lo derriten de más, pues sí se pueden quemar. Ok, y vamos a poner otra mitad, así. Y las vamos poniendo sobre un plato. Y las vamos poniendo sobre un plato. Si el caramelo se les pone un poco duro, solamente hay que volverlo al microondas por un par de segundos para que esté manejable. Y es importante de usar los caramelos que no son duros, porque si le ponen el caramelo duro, pues los dulces les van a quedar demasiado duros y pues se van a quebrar un diente. Y con esto pues quedan suavecitos, no quedan duros. Aquí ya terminé de poner las nueces juntas. Ahora vamos a achicar el chocolate. También lo pueden derretir en el microondas. Yo voy a añadir un chorrito de aceite vegetal. Alrededor de una cucharada. Para que tenga una consistencia más manejable, más líquida. Aquí ya le voy a apagar. Y nuestro chocolate ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer, que vamos a meter la nuez al chocolate. La bañamos bien. Y la vamos a poner sobre papel encerado. Y la vamos a poner sobre papel encerado. Y la vamos a poner sobre papel encerado. Los vamos a llevar al refrigerador hasta que endurezcan. Ok, después de media hora, los chocolates ya endurecieron. Ya están listos. Y si les sobró chocolate, lo que pueden hacer es que los puedan volver a meter al chocolate. Y los vuelven a dejar endurecer. Y quedan muy, muy ricos estos dulces. Y de verdad que son más económicos prepararlos en casa que comprarlos. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor regálame un like. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.